hacer una aclaración. Yo doy tres diferentes presentaciones. Una, cuando es una reunión central, como los martes aquí en Guadalajara, muy frecuente me toca participar. La reunión central se transmite por Facebook en Vive Tus Sueños Hoy, de Facebook, los martes a las 7 de la tarde, hora central. Esa reunión central dura solamente una hora. Tengo 20 minutos para mi participación, una presentación más corta, y 10 minutos para testimonios. Después sigue la parte del negocio. Después sigue otra presentación que hago en seminarios en ciudades u otros países. Seminarios, esa dura un poco más. Pero esta es una tercera presentación que voy a poner. Es un PowerPoint diferente, que es más que nada hablar más de ciencia, enamorar más de la parte científica a la gente, y más si tienen algún profesional profesional de la salud, ahondo un poco más. Por eso es un poco más de slides, de diapositivas, pero voy a procurar hacerlo muy práctica. Esta premisa es real. La gente dudamos cuando conocemos información. Cuando yo conocí Inmunocal hace 19 años en Estados Unidos, me impresionó, no lo podía creer. Primero conocí Inmunocal por un paciente de cáncer de colon que estaba desahuciado. Siete meses después lo vuelvo a ver. El impacto para mí fue ver su recuperación y preguntar qué fue lo que hiciste. Me dice un doctor de la Universidad de Loma Linda, California. Me dijo, usted está desahuciado, no hay nada que hacer. Busque un producto de Canadá, se llama Inmunocal. Están pasando cosas impresionantes. Le puede pasar lo mismo de lo que he escuchado. Y así fue como conocí la historia. No lo podía creer. Me puse a investigar. Y ahí fue cuando me convencí que estaba ante un producto con ciencia basada en evidencias, aplicando el método científico, pero con un producto natural científico. De ahí me puse a investigar. Y bueno, aquí le hablo a Glutatión, el eslabón perdido en la cadena de la salud. También la llamo así Inmunocal. En nuestro producto es el eslabón perdido en la cadena de la salud para el mundo, de Canadá para el mundo. Y quiero iniciar un poco con esta imagen. Vengo de una familia muy numerosa, esta parte de mi historia. Mi padre se casa en su primer matrimonio y tiene diez hijos con su primera esposa. Ahí dice familia García Ramos. Y muere la primera esposa de mi padre durante el parto, del décimo parto, y queda viva mi media hermana María del Refugio. Mi padre quedó viudo con diez hijos. Un año después conoce a mi madre. Mi madre le ayuda a que se casa y le ayuda a crear esos diez hijos que no eran de ella. Pero aparte con mi madre tuvo dieciséis hijos más. Yo soy el número veinticinco. Ahí ven, soy el penúltimo de la lista, Ricardo, de veintiséis hermanos. Aquí viene lo fuerte. ¿Por qué pongo esta imagen? Yo tenía quince años de edad cuando mi padre muere de cáncer de próstata. Eso marcó mi vida. Después muere una de mis hermanas, Elvira, de cáncer de seno, cáncer de mama. Dejó doce hijos huérfanos. Después muere Victoria de cáncer también. Dejó cuatro hijos huérfanos, cáncer de mama. Después muere Salvador de cáncer. Después muere Jesús de cáncer. Varios hermanos de mi madre, tíos, murieron de cáncer. Mi padre murió de cáncer. Varios primos murieron de cáncer. Una carga genética impresionante, terrible de cáncer. Eso es lo que me hizo buscar en otros países otras alternativas científicas que ya escucharon en el video donde estudié y sigo estudiando. Pero aquí viene lo más fuerte. Conozco a esos oncólogos, los doctores Contreras de Tijuana, el padre e hijo, que en su primer libro me estremeció la esperanza de vivir sin cáncer. Ahí aprendí muchas cosas muy fuertes que sí se podía frenar la carga genética de cáncer, la carga genética de diabetes, de artritis y otras enfermedades crónico-degenerativas. Aquí entendí dos cosas claves. Que la mayoría de las enfermedades tienen que ver con estrés oxidativo. Casi todas las enfermedades, nombre de enfermedades, tienen su origen en órganos y sistemas, pero por oxidación celular. Causada por radicales libres o lo que se llaman también los famosos ROS, especies reactivas de oxígeno. Aquí también aprendí con esos doctores lo que es el glutatión. Ahí conocí más a fondo glutatión, que era importante elevar los antioxidantes, sobre todo glutatión, el antioxidante maestro, para desoxidar la célula. Aquí estaba la clave, desoxidar la célula, ¿sí? Y sobre todo el núcleo y el nucleolo, donde se encuentra el código genético, la famosa doble hélice de Watson y Crick. Esto no está relevante. Es donde inicia la mutación genética, es un cáncer. Bueno, también estudié con el doctor Barry Sears, que es un testimonio más que se puede cortar la herencia. Sus padres y abuelos habían muerto muy jóvenes de infartos y estroque cerebral. Él tiene muchos años sano totalmente, elevando los antioxidantes. Después conozco esta empresa cuando inició en Utah, 4Life, con el factor de transferencia o transfer factor. Estuve 10 años en esta maravillosa empresa. Aparezco en esta revista, también en esta revista. Aquí llego a los rangos más altos en Estados Unidos por el producto inmunocal, este producto transfer factor. Pero aquí es cuando conocí inmunocal. Bueno, después, perdón, porque me tocó abrir 4Life en México. Tuve centro de distribución y aquí es cuando conocí inmunocal en Estados Unidos. Esperé años investigando, investigando inmunocal. Me di cuenta que inmunocal era superior a todo lo que había. Mi esposa, que es médico, la doctora Elizabeth, me ha apoyado en todo este viaje, en todas estas investigaciones y decisiones sabias para escoger lo mejor. Mis hijas son testimonio vivo de lo que son esos productos y ahora mi familia son un testimonio impresionante de lo que es inmunocal, de lo que es inmunotec, porque ahora gran parte de mi familia está en este proyecto, gran parte de mi familia ahora hace tiempo que tomamos inmunocal y cambió nuestra historia. Ya hace años, casi 10 años desde que tomamos inmunocal en la familia, ya no hay ningún nuevo testimonio ni de fibrosis, ni de quiste, ni de mioma, ni de tumores, ni de cáncer, gracias a Dios. Esto es muy importante como precedente de un producto preventivo y anti-envejecimiento, anti-edad. Aquí llego solamente a recordarte los factores que contribuyen a tener buena salud, por supuesto la mala alimentación, perdón, la buena alimentación balanceada en una alimentación alcalina, el ejercicio físico y mental probadísimo mejora la salud, el descanso correcto, la alegría, el recitorapia, corazón alegre dice la Biblia, la oración y la meditación están probadas que nos ayudan a tener mejor salud, el ayuno saludable, este es un premio Nobel del 2016, que descubrió el poder del ayuno intermitente, la paz interior y tener finanzas sanas ayudan a tener buena salud. Aquí entro al tema ahora sí de la parte nutricional, ocupamos complementarnos. ¿Cuál es la respuesta? Sin duda los productos de Inmunotech tienen la respuesta y lo voy a demostrar a continuación. Voy a ir más rápido por el tiempo. La historia data desde el siglo antepasado de glutatión, el siglo pasado el doctor Gustavo Bunos en la Universidad de McGill, inicia los descubrimientos de nuestro producto en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Después se une el doctor Will Drogge para Desarrollar Inmunocal Platinum, este oncólogo inmunólogo alemán y juntos estos tres científicos estudiaron, escribieron más de 400 artículos científicos. Después se une nuestro actual médico científico del staff médico, el doctor Jimmy Goodman, uno de los científicos que más ha escrito sobre glutatión y aquí entro al tema. Glutatión, el antioxidante maestro. El glutatión es un tripéptido que se compone de tres aminoácidos, ácido glutámico, glicina y cisteína. Ácido glutámico y glicina son aminoácidos que realmente consumimos. La cisteína no estamos consumiendo la cantidad que se necesita para que nuestro cuerpo produzca glutatión. Eso es lo que contiene inmunocal en dosis altas, en dosis nunca antes vista en la forma correcta. Cisteína bioactiva en concentraciones altísimas como precursor de glutatión combinado con otros aminoácidos. Estos premios Nobel de medicina del 2011, también hablan de glutatión. Después, estos de 2018, también hablan de glutatión en el descubrimiento de la capacidad del sistema inmunológico para atacar células cancerosas. Al elevar el glutatión, elevamos las células NK, Natural Killer, y esto cada día se habla más de glutatión. Glutatión tiene una cantidad impresionante de funciones, desintoxicador poderoso del hígado, riñones, pulmones, sistema cardiovascular. Es un inmunoregulador en enfermedades autoinmunes o en enfermedades por inmunosupresión, como VIH, hepatitis, etcétera, o enfermedades autoinmunes, que es una lista muy larga. Y glutatión elimina sustancias que pueden producir cáncer en nuestro cuerpo. Glutatión fortalece la síntesis y reparación del código genético. Vamos a encontrar tantos, tantos beneficios del poder de glutatión, que inclusive ayuda a reciclar otros antioxidantes. Se usa como antídoto en salas de emergencia, por cuando hay sobredosis de alguna lista de medicamentos, cada día la lista es más grande. Pero lo más importante para mí es esta premisa. Esta conclusión la sacó la Clínica Mayo y cada vez más artículos de esto. La mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas, neurodegenerativas y otras enfermedades tienen que ver con niveles bajos de glutatión por exceso de oxidación y estrés oxidativo. Por favor, el doctor Anikama dio esta página web. Anótala, por favor. Escribe www.pugmed.gov. Anota la palabra glutatión, como está escrita en inglés, y te van a aparecer más de 200,000 artículos científicos sobre lo que hace glutatión en artritis, en cáncer, leucemia, linfoma, diabetes, etcétera. Que ahora magistralmente el doctor Jimmy Goodman ya resumió en este libro de glutatión, que lo recomendamos que tú lo consigas, y es una información muy digerida. Y también si ponen la palabra en esta página, si ponen la palabra inmunocal, te aparecen más de 30 artículos científicos sobre inmunocal. Es una página reconocida a nivel mundial de Estados Unidos para los médicos. Estos son los científicos que desarrollaron en la Universidad de Maguil, el inmunocal, y estos tres científicos, la doctora Conchaben, el doctor Gustavo Bonos y el doctor Woodruff, escribieron más de 400 artículos científicos. Cada vez más médicos en Inmunotech se unen por los respaldos científicos y las evidencias de nuestro producto. Inmunotech tiene una historia de 20 años de fundación, 22 años que se fue fundada. Hace 42 años se iniciaron los estudios en la Universidad de Maguil, pero 20 años después se funda Inmunotech como empresa de venta directa. Actualmente estamos en 20 países, perdón, en 10 países. Están las oficinas de Montreal, de Houston y de Ciudad de México. Inmunocal regular, inmunocal platinum. Solamente hay que recordarte que cada caja de inmunocal trae un sello de un organismo deportivo que avala que inmunocal no tiene ninguna sustancia prohibida, ningún riesgo de doping. Lo pueden tomar deportistas olímpicos, deportistas de élite, sin ningún riesgo. Cada caja trae un sello de calidad kosher, que eso nos da un plus como alimento de la más alta calidad. Inmunocal regular, el azul, ayuda, lo pueden tomar niños de cualquier edad, mujeres en el embarazo, diabéticos, hipertensos, personas sanas, personas enfermas, deportistas, etcétera. No tiene ninguna contraindicación. Inmunocal no tiene riesgo de sobredosis, es lo más seguro y se puede combinar con alopatía, homeopatía, naturismo, quimioterapia, radioterapia. Se puede tomar de por vida, pero nunca suspenderle a ninguna persona su tratamiento médico, que sea el médico quien decida cuándo eliminar o reducir su medicamento. Inmunocal regular contiene lo mismo que Inmunocal Platinum, contiene lo mismo que Inmunocal regular, pero Inmunocal Platinum contiene minerales, contiene un poco de creatina, contiene una fórmula moduladora de citoquinas que tiene efecto antiinflamatorio y tiene una fórmula Redox, potente antioxidante, efecto antiinflamatorio y tiene mucho más beneficios, principalmente para personas mayores de 35 años en adelante de preferencia o deportistas y algo muy especial es que se pueden combinar Inmunocal regular, Inmunocal Platinum. ¿Qué es lo que hace Inmunocal? Eleva los niveles de glutatión. Cada sobre de Inmunocal equivale a 9 gramos de proteína de la más alta calidad biológica. Por favor, ve esta gráfica. ¿Cómo Inmunocal tiene un valor biológico muy superior a cualquier otra proteína que consumimos normalmente? Y aquí solamente te doy unos abstract de artículos científicos de revistas reconocidas a nivel mundial en diferentes órganos y sistemas, cómo cada vez más se habla de glutatión en todo tipo de enfermedades, órganos y sistemas, cómo aquí vemos en enfermedades neurodegenerativas, en enfermedades metabólicas, cardiovasculares, en a nivel de antigestivo, en Crohn disease, enfermedad de Crohn, vemos aquí en problemas respiratorios, cómo cada día está más probado, el poder de glutatión. Por ejemplo, ahora que está la epidemia, que está en riesgo enorme de ser pandemia, coronavirus, coronavirus. Esto es impresionante. La urgencia de elevar la glutatión para tener un sistema fuerte, un sistema inmunológico fuerte, es la mejor alternativa elevándolo con Inmunocal. Aquí vemos abstract de neurología, en infectología, en cáncer, en VH, SIDA. Por todos lados vamos a escuchar en enfermedades neurodegenerativas, la importancia de elevar el glutatión como ninguna otra forma. En enfermedades como neurodegenerativas, esclerosis múltiple, esquizofrenia y otras enfermedades metabólicas, vemos que tiene que ver en todo el glutatión. También es importante en enfermedades ginecología y obstetricia, hay evidencia en papiloma humano, en cáncer de cérvico uterino, la importancia de elevar los niveles de glutatión. Bueno, aquí la gente me pregunta, ¿en qué alimentos encontramos cisteína? Ojo con esto, nuestro producto contiene cisteína biodisponible enlazada, que es diferente a cualquier otra cisteína. Esa está protegida comparada con la cisteína que viene lamentablemente en frutas y verduras como vegetales crucíferos, que la cisteína es termolábil, con poco calor se inactiva. El huevo crudo tiene cisteína, pero al cocinarlo se inactiva la cisteína. La carne cruda tiene cisteína, al cocinarla ya no tiene cisteína. La fuente más rica de cisteína es la leche materna. La leche cruda tiene cisteína, pero no hay que comer leche cruda por varios factores. Riesgos probados cada vez más de no consumir leche bronca, leche cruda, perdón. Ahora, el fraude, el megafraude, es de los laboratorios que fabrican tabletas de glutatión. Eso es un fraude. El sistema digestivo destruye glutatión. Inmunocal no es glutatión. Inmunocal contiene los precursores conocidos para que nuestro cuerpo produzca glutatión. Voy a irme más rápido a esta parte que me interesa que ustedes vean. Aquí vemos el crecimiento de Inmunotech en diferentes países. Ha sido por la ciencia, los respaldos científicos, las evidencias, y ahora estamos también en España, en 10 países. Este año estaremos en Ecuador, primero Dios, y seguiremos habiendo más países. Algo que quiere ser relevante es que Inmunocal, quiero que veas de esos países que están en la pantalla, esos países Inmunocal se conoce como venta directa. Hay una licencia en estos países. Estoy informándome que hay unas zonas de Pekín, en China, donde se vende Inmunocal, y hay una diferencia enorme quienes están tomando Inmunocal a quienes no lo están tomando Inmunocal. Ahora, quiero pasar solamente a esta parte por el tiempo. Perdón, voy a ir más rápido. Aquí quiero explicar respaldos científicos. Inmunocal tiene más de 70 patentes de uso en más de 25 países. Inmunocal aparece en el PDR, libro de referencia de los médicos en Estados Unidos, avalado por la FDA como un producto seguro para consumo humano. Algo importante, esta hoja, la fotocopia, se la mandé a Hugo en WhatsApp para que la distribuya a todos los grupos, por favor, Hugo, y todo lo que te mandé hace un momento. Tú puedes ver cómo Inmunocal también aparece en el CPS, libro de especialidades médicas de Canadá, y este respaldo ya lo mencionó el doctor Anikama, del doctor Luc Montagnier, sobre el libro sobre estrés oxidativo, y cómo en un simposium en Japón habla de Inmunocal como el mejor producto precursor de glutatión de una forma segura y saludable. Esta página web que ves escrita, www.caminaldiamante.com, te recomiendo mucho esta página para que tengas herramientas, información valiosa, y entres a la sección de capacitación, con herramientas buenísimas para tu desarrollo y tu negocio. Este es un artículo muy fuerte que hizo la Universidad Autónoma de México, de las más fuertes en México, porque escuchaba mucho ruido de Inmunotech hablando en enfermedades neurodegenerativas, y quiso hacer ese estudio para probar si era cierto lo que Inmunotech estaba diciendo. Me encantan los estudios independientes de Inmunotech, porque avalan una vez más que Inmunotech tiene razón. Este estudio en enfermedades neurodegenerativas demostró que efectivamente en Parkinson, Alzheimer, en floresis múltiple, esquizofrenia y otras enfermedades están bajos los niveles de glutatión, y elevando glutatión hay un cambio impresionante en la salud de estas personas. Ya son 27 universidades en el mundo que avalan en estudios independientes a Inmunotech, que efectivamente Inmunocal es un nutracéutico, producto natural, calidad farmacéutica, que eleva los niveles de glutatión de una forma segura, sin efectos secundarios. Ya vimos esta página, esta página, escríbanla por favor, anótenla por favor, www.cienciamm.com. Aquí encontrarás, casi ya son 60 artículos científicos, vas a encontrar las patentes, todas las evidencias científicas, y vienen en español, en inglés, en francés y en chino. Te recomiendo que sigas en Facebook al Dr. Jimmy Goodman, está publicando frecuentemente, lo traduce al español, inglés y francés, las publicaciones en Facebook que publica. Deportistas, ¿qué está pasando en deportistas? Hay un auge impresionante con Inmunocal. Primero, porque reduce la oxidación Inmunocal, ellos generan mucha oxidación con el ejercicio anaeróbico, el ejercicio extremo. Pero por otro lado, se demostró que Inmunocal aumenta un 13% la fuerza, la resistencia y la recuperación en los deportistas. De ahí, cada vez más deportistas olímpicos, deportistas de élite, están tomando Inmunocal, comprobando grandes beneficios de nuestros productos. Inmunotech maneja varios productos, solamente una pincelada con este producto booster, se llama en Estados Unidos, en México se llama Optimizer, va a entrar a todos los países este producto, un activador del gen NRF2. Esto activa y potencializa más la fuerza de otros antioxidantes, como superoxidismutasa, catalasa y otros más, y aumenta también la potencia de glutatión. A un lado que tiene 50 vegetales verdes y rojos, de los más potentes antioxidantes que vas a conocer. Y por supuesto, tenemos Cogniva, un productazo que tiene una fuerza cognitiva, fortalece la memoria, lucidez, reflejos, te ayuda en lo que es la demencia senil, previniendo el síndrome de Alzheimer. Y... ¡Gracias!